¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Leí Caín de Saramago? Interesante. Sí, muy interesante. Como otra parte del Evangelio, ¿no? Esa línea, ¿no? Sí, 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 su ateísmo ya es... Declarado. Ya es totalmente... Sí, pero me gustó porque Saramago particularmente me gusta. Serán ya sus últimos libros. Y la verdad que la leí diciendo, bueno, ya había leído un poco en su blog, lo cerró hace poco. Y dije, uff, bueno, lo leo ya que había leído todo y me encantó. La verdad que me encantó. Está bueno. Y después estuve leyendo mucho sobre divulgación científica. Me compré... Vos me regalaste un libro lindísimo que es de Lachal Chip. Oh, excelente libro. Excelente libro del tipo que hacía este programa Conexiones, ¿no? Sí, buenísimo. Excelente. Buenísimo, sí. Sí, sí, excelente libro. Sí, hay otro libro muy bueno, ya una breve historia de casi todo. Es la misma gente. Claro, sí, sí. Que ese también. Le compro muchos libros de divulgación científica y me agarré, creo que es, no recuerdo el título, de Isaac Asimov que compiló todos los descubrimientos humanos. Sí, ideas. Sí, no más... Sí, la bonita idea de los inventos, algo así. Un libro grande, blanco. Sí, enorme. Así que ese lo voy leyendo por... Sí, maravilloso. Por capítulo. Cronológico, aparte. Sí, desde que empezó la humanidad, desde que se volvió bípedo el hombre, en adelante. Hasta hace poco que un grupo, que lo empecé a leer porque un grupo de colaboradores de él siguió desde que él se murió hasta hace cinco años atrás. Así que estoy leyendo ese tipo de cosas raras. ¿Te gusta leer? Sí. Sí. ¿Te acuerdas? Yo siempre decía, siempre me daba culpa dejar los libros, hasta que vos me contaste que Borges decía que si un libro no te gustaba, podías dejarlo. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Así que voy leyendo, si me aburro, lo dejo. Leí... Ah, no, un libro que me partió la cabeza, que el último libro del premio Clarín, no el que acabo de ganar, el anterior. ¿Cómo se llamaba? No sé, tiene una sola palabra, no me acuerdo si es Soledad o algo así. Y también ese libro... El anterior, de una chica de hijos, ¿no? Sí, sobre una mujer que le fallece el hijo en un accidente. Sí, sí, sí. Me partió ese libro, pero me partió ese libro. Sí, sí, totalmente. Pérdida, no me acuerdo cómo es. Sí, algo así. De una chica que pertenece a hijos. Sí, pero me mató. Hacía rato que no me angustiaba tanto un libro. Así que voy leyendo de a poquito. ¿Cómo te imaginas en el futuro, de acá a 10 años, por ejemplo, cómo te pensás? Mirá, hace poco me dije, bueno, tengo 45. No, no, no. Yo pensé... Te lo he contado en la intimidad. Dije, bueno, me jubilo de todo, me retiro de todo. Me dejo morir. Era medio así, era. La verdad. Indudablemente no puedo hacer eso. Y... ¿Conocido no puedo hacer eso? Por tus tres hijos, por tu mujer, por qué... No, no, yo creo que ellos no lo verían con mala cara. Pero... Y dijimos, bueno, ok. Sí, sí, sí. Esa es la decisión que tomaste. Poner la fecha. Claro, poner una fecha, decir dónde dejás todo y listo. Sí, sí. Me cuesta mucho encontrar algo que me motive y me vuelva a dar lo que fue armar una empresa, haberla llevado adelante. Y... Y el enojo que me agarré conmigo mismo el año pasado. Estabas muy enojado en el pasado. Sí, sí, estuve totalmente enojado. Unos reportajes muy oscuros. Sí, era que estaba totalmente enojado. Estaba... Mis últimos años... Pero, ¿por qué te enojaste con vos? ¿Por qué? Si se puede decir. No, tal vez razones muy personales. Pero, no sé, llegué a eso. La verdad que estaba muy enojado. Pero fue como una catarsis, ¿no? No, pues estaba... Después fue bueno, saliste bien. Y ahí... No sé, yo supongo que estaré saliendo un poco ahora. No estaba deprimido, no estaba... Estaba muy enojado. Me pareció que... No sé, me veía desde cosas injustas hasta... Me sentía muy mal conmigo. Hice mal las cosas. Me vi muy mal. Me vi muy muy mal. Creo que le di... Sin querer, le di un poco la espalda a un gran amigo. Como Gebel, que no se lo merecía tal vez en ese momento. Pero, no sabía cómo manejarme. La verdad que lo intenté... Intenté... Lo intenté, pero no podía. Yo creo que ver los últimos 10 programas míos en Caiga... No entiendo a nadie cómo no vino y me dijo... Dale, tarado. Reaccioná, aunque sea. Y te lo dijiste vos. Sí, pero estaba enojado. Estaba muy enojado. La palabra enojado en el 100%. Y ahora no. Digamos que me... Me tomé un año lo más alejado de todo. La verdad que fue un año muy solitario. Los últimos años fueron muy solitarios. Y creo que llega un momento en donde... Tengo que planificar por lo menos mis próximos 5 años. Pues yo te pregunté a 10, pero puede ser 5. Sí, por eso. Por eso voy a tomarme el trabajo de planificar mis próximos 5 años. Nunca tuviste tiempo quizá, ¿no? Siempre era como el urgente, ¿no? La vida era como así, ¿no? Sí, yo creo que siempre tengo una obligación, un deber ser que me exijo. No sé, yo soy muy crítico. No está de más decir... Y creo que muchas veces, todos los programas que hago siempre hasta creo que doy una imagen muy pedante en ese sentido. Y creo que me enojo conmigo ahora mismo en decir... Bueno, tanto que boqueás, ¿por qué no demostrás? Bueno, creo que he sido lo suficientemente autocrítico, por lo menos conmigo. Conmigo mismo, sin decírselo a otro. Claro, claro. Tengo que restablecer un poco quién soy socialmente, en dónde me quiero mover, y buscar algo que realmente me motive y me haga ser tan pasional como lo he sido siempre con todo. La verdad que no me es fácil. Creo que me aislé demasiado. La verdad que me aislé demasiado y me es muy difícil volver a conectarme. A tener vínculos, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, voy a tener que solucionar eso, me tomaré el verano, y creo que estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con la radio, internet y los juegos, que puede tener algo. Tengo que terminar de redondearlo nada más. Dónde poner la pasión, digamos. Sí, vamos a ver. Ojalá la encuentre. Si no la encuentro, mala suerte. Está todo bien. La verdad que estos primeros 45... Estuvieron bien. Fueron agitados, por lo menos. La pasaste bien. Fueron agitados, por lo menos. Bueno, está bien. Está bien, sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Felipe. Muchas gracias. No, gracias a vos, Felipe. Gracias a vos, Felipe. Gracias por ver el video.